La gran caravana de migrantes que se dirige a los Estados Unidos constituye una de las grandes preocupaciones internacionales. La propia Organización de las Naciones Unidas ha tomado atención en el caso. Sin embargo, los migrantes señalan que los han abandonado. Pero ganó la desconfianza. El grueso de la caravana rechazó el transporte y los albergues. Y en el escenario nacional, Keiko Fujimori pasó a segundo plano y el Congreso volvió a ser el escenario de confrontaciones. En la aprobación del caso Lava Jato, estuvieron a punto de sancionar por 120 días al congresista Manuel Dahmer. Había señalado que el APRA tiene responsabilidad de corrupción y lo había sido investigado. Finalmente, el informe fue aprobado. La situación está que se descontra un poco aquí en un congreso de la República. Señor relator, por favor, leen la propuesta de la mesa directiva. Durante el desarrollo de la presente sesión del Pleno del Congreso, el congresista Manuel Dahmer Ego Aguirre, durante su intervención, se ha expresado en términos que, a juicio del congresista Jorge del Castillo Galvez, considera agraviantes y ofensivos. En Ayacucho, la nota mayor fue la presencia del presidente de la República y el lanzamiento de la Agenda Bicentenario. Las obras emblemáticas no fueron anunciadas, pero sí los seis ejes importantes y fundamentales para el compromiso de todos los peruanos. Los invito a que levantemos las seis banderas del Bicentenario. Una, por un país que lucha frontalmente contra la corrupción. Dos, por un país que hace del diálogo su principal arma contra la violencia. Tres, por un país integrado, moderno y competitivo. Cuatro, por un país con igualdad de oportunidades para todos y todas, para todas y todos los peruanos. Cinco, por un país sostenible y que es respetuoso de la naturaleza. Y seis, y no menos importante, por un país orgulloso de su identidad y diversidad. Antes de esta ceremonia, el presidente Martín Vizcarra recibió el grado de doctor honoris causa por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Una ocasión que permitió la presencia de rectores de otras universidades del Perú. El presidente de la República se comprometió en el apoyo a la universidad pública para hacer honor a la alta distinción recibida. Fue el rector de San Marcos que dio referencias de su postulación al grado de doctor. Y en esta semana de abundantes actividades culturales en Ayacucho, el AI Festival Foro concitó importante atención. No solo por la espectacular de la infraestructura levantada, sino también por la calidad de las ponencias, los debates y también concursos de elaboración de textos. Fue importante, aunque muy lejos, de AI Festival de Arquipa. Desde la municipalidad venimos trabajando también industrias culturales toda esta semana prácticamente y llevarlo a Ayacucho al sitial que se merece. Pero gracias a ustedes, señores participantes de la cultura y el arte, va a ser posible que Huamanga sea grande. Pero gran desafío también para todos los ayacuchanos para seguir luchando contra estas nuevas cuestiones de nuestro entorno y las dificultades que se presentan. Nuevas luchas, nuevas independencias necesarias, pero será por obra de cada uno de nosotros. Esperamos que sea el arranque de nuevas versiones de esta fiesta cultural para que esta ciudad se vuelva a vestir de gala. Por su parte, el tema del hospital sigue en la ola de la tormenta. Resulta que los trabajadores se han declarado en huelga y, por tanto, continúa el dilema. Fracasaron los esfuerzos de diálogo y hoy se espera una respuesta del Ministerio de Salud. Todo indica que igualmente el Ministerio dispondrá el traslado del personal. Pero las movilizaciones no solo se encuentran con el personal de salud, sino también pobladores de la zona de la Hullada. Abrían voces que pretenden anular el derecho de posesión otorgado hace algunas semanas por el propio gobernador. Los acuerdos de consejo del 31 de diciembre del 2014, en el Consejo Regional, donde faculta al Ejecutivo para que pueda formalizar, buscando los mecanismos adecuados, existe también, está también en el portal del Consejo Regional. Y el otro acuerdo de Consejo Regional, también del 2015, donde ratifican justamente que el Ejecutivo adjudique, por los mecanismos que ellos puedan creer por conveniente. Entonces, todo eso creo que es un documento público. Lamentablemente, ahora último año nos hemos descuidado por el tema netamente electoral y que de una u otra manera hemos estado más en otras agendas. Y luego de casi un mes del proceso electoral del pasado mes de octubre, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó a los alcaldes electos y también a los candidatos regionales que pasan a la segunda vuelta electoral. Así se iniciará la campaña y tendremos el primer debate el próximo martes en la Cámara de Comercio. Ayacucho Fútbol Club no pudo con Alianza Lima. Perdió por dos goles a uno, pero ya no está en la baja. Seguiremos en la profesional. Diferentes para un partido en donde lo único que le importaba a Alianza Lima y venía precedido con esa idea, venía mentalizado en ello, era conseguir o tres o un punto, que era lo que le servía para marcar diferencias dentro de sus pretensiones. Aquí la jugada del penal clarísima, porque lo está enganchando. Cuando Amaga engancha para girar, se lo lleva puesto prácticamente Mejía. El árbitro cerca, cobra la falta. Nada que objetar. Ahí está clarísimo. ¡Gracias!